¿Estabas en grave? ¿Cómo fue ese cambio o ese proceso de que te hayan llamado primero a Sub-20 a Cruz Azul? Fue, bueno, primero fui a Zaguayo, a una segunda ya a Servizorías, estuve un mes, un mes y medio, y me tenían que sí, que no, que sí, ya estás por firmar y luego que vamos a ver. Al final cambiaron de DT y trajo a sus centrales y vas para Obregón otra vez. Y yo llegué a Obregón y platicé con mi mamá que era el último torneo de tercera y ya me iba a meter a la escuela. Ya estaba ahí con el profetao metiéndome a Lipson y pasa algo muy, que siempre lo cuento también, que a mi mamá le gustaba el fútbol porque sabía que nos gustaba el fútbol, pero no tenía una idea de, por ejemplo, en mi casa todos le iban a la chiva, nada más un hermano le iba a la América, bueno, le va a la América. Entonces todos sabían mi mamá que la chiva, ¿no? La chivas y el América, porque eran los partidos que siempre mirábamos. Y de repente cuando yo regreso de Zaguayo, que sí, lógico siempre que pasa algo así, a uno le pega un bajón y decir, ya, no quiero pasar otra vez por esto porque no tiene chiste. Y mi mamá empezó a decir que en un sueño Dios le había dicho que iba a jugar para el Cruz Azul. Y yo decía, si mi mamá no sabe de fútbol, y luego el Cruz Azul, me está diciendo el Cruz Azul. Y fue en el, bueno, a mí me tocó ver la final del 2013 y no me burlaba, pero decía, la torre, ¿cómo te van a sacar un partido así? Ah, el Cruz Azul, además ni le voy al Cruz Azul. Le decía, ¿por qué no ves que me ponen las chivas o alguien así? No, el Cruz Azul, el Cruz Azul, y pasó. Voy a, sigo jugando ese torneo, llegamos a Liguilla, en 16 agos, nos tocó ir a Guadalajara contra Vaqueros de Ocotlán. Y fue un partidazo, 7-4 quedó el partido. A la torre, 7-4. Nos tocó perder, y se acaba el partido y el profe me dice, el profe Eugenio me dice, luego te voy a decir de un visor, me dijo, que se interesó en ti. Y quedó, pues uno venía con la cabeza para abajo, nos habían eliminado, y quedó ahí. Pasa el tiempo, el siguiente torneo, el profe Eugenio no sigue, cambian de DT, pero en las vacaciones me manda mensaje, y me dice, oye, sigue corriendo, mantente activo porque te van a hablar. Te van a hablar. Ah, sí, sí, te van a hablar, sí. Uno en la casa, en el barrio, jugaba de vez en cuando, pero que iba a seguir corriendo. Entonces, cuando empieza el torneo otra vez en tercera, como en la quinta jornada, jugamos en Wasabe, y jugamos viernes, y el lunes me hablan que me presentara en la Noria. Me presentaron en la Noria, y ya estás en México, ¿no? Pues en México, ¿para qué? La Noria, para quien no sepa, diles qué es la Noria. Ah, la Noria es donde está el club de Cruz Azul, ¿no? Es donde están las instalaciones del Deportivo Cruz Azul, en la Ciudad de México. Ajá. Entonces, ¿ya estás en la Noria? No, pues, ¿para qué? No, pues, te tenías que presentar hoy. No, pues, me presento mañana. Bueno, vente, porque hablé directamente con el visor. Ajá. Me presento mañana, es que no me avisaron. ¿Y quién te iba a avisar? No sé, hubo una confusión, porque los presidentes del equipo, y no sé si el profe, hablaron ellos, pues, ¿quién me iba a avisar? Y no quedaron. Entonces, quedó como de que, avísale tú, y yo creo que el otro le dijo, no, pues, avísale tú. Ajá. Y quedó ahí, ¿ve? Entonces, el lunes ya me habló el visor y me dice, ¿dónde estás? Y yo, pues, en Obregón. ¿Y por qué estás en Obregón? Y ya fue que le dije, no, pues, si me da chance, mañana me presento. No, pues, sí, pedimos dinero prestado, lo que debían, a los amigos, todo. Necesito irme. Sí, y junté una maleta, y agarré un camión de Obregón Hermosillo, y de aquí fui al aeropuerto, y el primer avión lo perdí. ¿Para qué traje usted? Y dije, no, hombre, porque ya era el martes, me iba a ir el martes en la noche. Y no, pues, ¿sabe qué? Se me fue el vuelo. Bueno, pues, pregunta si hay otro, y pregunté, y salía el martes, dormí en Guadalajara, y llegaba el miércoles en la mañana a la Ciudad de México. Y sí, vente en ese, y pues, me fui en ese, y ya se cuenta que la noche en Guadalajara, pues, ni dormí por el pendiente de que se me va a ir el avión, se me va a ir el avión, y me voy a quedar aquí en Guadalajara, me voy a tener dinero ni para regresarme. Y me quedé despierto toda la noche, y sí, llegué el miércoles en la mañana, y llegué a la puerta de la Noria, y estaba el cerco, ¿no? Y, oye, vengo con Felipe Ramírez, ah, checan la lista, y, no, no hay ningún Felipe Ramírez. Y ahí fue cuando dije, a la torre, o sea, ni, realmente ni pregunté bien la información de quien me estaba hablando, y dije, a lo mejor me hicieron una broma, y yo aquí estoy en la puerta. Y ya, no, es que, y le marqué, oye, aquí estoy en la puerta, ah, ahí voy para allá. Ah, ¿en qué puerta? No te digo. No, ya sabía, eh. Hombre, qué bueno. Ahí voy para allá, me dijo, y ya, pues, se acerca a la puerta, y cuando lo vi, yo miraba su foto de perfil, y cuando lo vi, es él, es él, empecé a decir al guardia. Y ya el guardia volteó, y Felipe le dijo que me dejará pasar. Y ya pasé, ¿cómo está? No, bien, ya listo, sí, listo, porque solo te dan una semana de reclutamiento, le llaman, de lunes a viernes, y es tu semana, tú sabes si demuestras o no. Y entonces yo llegué miércoles en la mañana. O sea, tú tuviste tres días, por decirlo así. Me llego miércoles en la mañana, y me llevan a la casa de club a dejar mis cosas, y paso al servicio médico, a hacer las pruebas de salud, ¿no? El electro y todo. Y en la prueba de, te ponen una prueba de esfuerzo, de hacer sentadillas durante un minuto para checar tu ritmo cardíaco, y yo salí con la presión alta, por la altura, y porque no había dormido nada. Entonces me dice el doctor, ¿sabes qué? Hoy no vas a entrenar, vas a entrenar hasta mañana. Y yo le decía, no, deme chance, porque pues es miércoles, ¿cómo voy a entrenar jueves y viernes nomás? Un día menos. No, no puedes, porque si te pasa algo, la responsabilidad es de nosotros. Y pues ni modo, esperar, y me tocó ir a la cancha a ver el entrenamiento, y los miraba, y bien diferente. Sí, del barrio a la tercera se me hizo un cambio. Ajá, un cambio. De la tercera a la sub-20, era un mundo. Ya estaba profesionalizado. Sí, sí, desde el uniforme, los uniformes, los taquetes que usaban los jugadores, las formas del entrenamiento, a la torre, decía, y luego voltear a la otra cancha, porque en la Noria son tres canchas. La 1 era el primer equipo, la 2 de la 20, la 3 de la 17. Entonces volteabas y mirabas el trabajo de la cancha 1, y luego volteabas a la cancha 2, y todos estaban en la misma, decía, la torre, o sea, a ver si se hace. Ajá. Entonces entreno jueves, viernes, y el viernes me habla Felipe, el que era de inteligencia, bueno, el que es de inteligencia deportiva todavía, me habla y me dice, ¿dónde estás? Ah, pues en la casa, en la casa club. Ven, a la recepción, voy a hablar contigo. Y voy a recepción y lo encuentro, y me dice, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas? Oh, bien, me siento bien, pues ahí estoy, echándole ganas, ¿no? Haciendole esfuerzo, y me dice, bueno, pues, ¿qué crees? Y yo, así, ¿de qué? Y me dice, no, pues, no te aceptaron. Y yo, así de, o sea, si ya había dicho que era la última y me salió esta y la volví a tomar, no, dije, pues, menos, ¿no? No, pues, ni modo, le dije así, como que entrequería llorar y que no, no, ni modo, le digo, pues, así es esto, ya vendrán más oportunidades. Y cuando me ve así, se ríe, y me dice, no es cierto, no se crea, sí lo aceptaron. Vaya por sus cosas para que vaya Obregón. Y fue, imagínate, pues, o sea, de estar bien triste a estar bien feliz. Hermanezco la emoción, te la bajó y te la subió en un segundo. Y ya, yo me acuerdo que fui corriendo y empecé a hacer las cosas en la maleta, empecé a hacer las cosas en la maleta. ¿A quién hablaste? A mis papás. A mis papás, y cuando les marqué, bueno, y bueno, y yo no podía hablar porque estaba ahogado, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y entre llanto y risa, quedé, quedé, me aceptaron y pum, estaba uno de mis hermanos, creo. Y igual, ah, se escucha que gritan todos, ¿no? Y yo llorando, llorando, y ahí voy, ahí voy, ahorita me voy a ir para allá, ahorita voy a ir para allá. Adiós.